No caminan, corren, ni siquiera ven a los lados, sin miedo de ser atropellados, como si se tratara de una carrera peatones versus autos. Al parecer, cruzar intempestivamente la calle se ha convertido en algo muy normal en Chimbote, la vida ahora no es tomada en serie. Tanto peatones como los propios choferes ponen en riesgo sus vidas al incumplir el reglamento de tránsito, el cual se hizo para respetar a los demás, para sobre todo respetar sus vidas. El equipo de prensa de Real Televisión quiso acceder a las cifras exactas de dichas faltas dadas en Chimbote, por ello visitamos el área de rentas en la municipalidad provincial de Santa, sin embargo la respuesta fue negativa, alegaron que ningún funcionario puede dar información a la prensa. Incluso se formuló un documento para que siguiera su trámite, sin embargo de igual manera fue rechazado, aún así pudimos recopilar información valiosa. Una vez más se pudo comprobar que los chimbotanos tienden a no respetar las leyes, bueno al menos la mayoría lo hacen, pues según la información obtenida del Instituto Nacional de Estadística, el índice de inflacciones al reglamento nacional de tránsito registradas por la Policía Nacional, son 21.195 inflacciones registradas en el 2013, y al parecer ha aumentado, ya que en el año 2012 solo se registraron 1.578. Según el mayor PNP, Pascual Rodríguez Escobar, son un total de 40 y 50 papeletas al día que se imponen. Se imponen papeletas, estamos en un promedio entre 40 y 50 papeletas diarias que se imponen a las personas que hacen uso de la vía, que hacen mal uso de la vía. Son sancionadas y estas son derivadas a la municipalidad provincial, el lugar donde ellos tienen que cancelar las papeletas impuestas. Por el parecer esto es algo que a muchos no les interesa, ya que el 45% de los atropellos que ocurren en el Perú son ocasionados por imprudencia de los peatones, quienes suelen incumplir las normas de tránsito establecidas para ellos. Esto ya no es algo local, sino que muy grave a nivel nacional. A pesar de que el 16 de agosto del año 2010 se modificó el Reglamento Nacional de Tránsito, se publicó el Decreto Supremo número 040-2010, que habilita la imposición de multas a peatones por cometer infracciones de tránsito, en la cual se especifican las infracciones, sanciones y medidas que se levantará el peatón en caso de violar el contenido del reglamento. Sin embargo, no se toma en cuenta. Muchos dan la impresión de contar con dinero, pues las multas oscilan entre los 18 soles y los 108 soles. Infracción número 1 Como se puede ver a este señor, quien hace caso omiso al semáforo y cruza intempestivamente la pista, para lo cual tendría que pagar 72 nuevos soles, al igual que este otro, a quien parece no molestarle en ver la señal de tránsito y simplemente cruza la pista. De igual manera ellos. Y es que al parecer la infracción favorita de muchos es la de cruzar la pista temerariamente sin ni siquiera ver el semáforo, aun cuando está multado. Otra de las infracciones graves también son el intentar detener un vehículo repentinamente, por subir o bajar de un vehículo en movimiento, una infracción que muchos cometen y que no debe volver a repetirse, a menos que esté dispuesto a pagar 27 soles y aun así no garantiza que para la próxima vez usted no sufra un accidente. Infracción número 2 A este chofer y el pasajero no les importe no más ni menos no arriesgar la vida y decide abrir la puerta para que la señora baje del vehículo del lado izquierdo aun cuando está prohibido, infracción por la cual se pagaría 18 soles. En caso de infractores menores de edad, el efectivo policial levantará una papeleta educativa cuya propia será notificada a su domicilio para información de sus padres o responsables. Falta cultura de tránsito en esta provincia. Las personas o los usuarios de la vía mayormente no utilizan adecuadamente los sistemas de circulación. Es importante tener en cuenta, es recomendable que en todos los centros educativos se oriente y se dé instrucción en lo que es el tránsito en una determinada ciudad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera eso nos permite a concientizar y a respetar. Y eso nos va a conllevar a que haya menos congestión de tránsito y que toda persona aprenda a respetar la norma. Pero como se pudo ver, a pesar de existir hechas muchas infracciones, se hace caso omiso a ellas. Tanto, y es que ni la presencia de los efectivos policiales causa efecto en ningún chimbotano, sino que ellos tampoco le prestan mucha atención a esto. Además, el mayor Pascual Rodríguez manifiesta que no son muchas las papeletas peatonales que se imponen, pues asegura que el peatón se adhiere a las órdenes de la policía de tránsito. Pero es momento de tomar medidas más eficaces. Mayormente no se está poniendo papeletas peatonales. ¿Por qué? Porque el peatón se adecua al servicio que se dispone en los lugares. Está respetando su derecho a paso. El confeccionamiento de tránsito mayormente se da por el mal uso que hacen las unidades de transporte público. Y es que el ser humano prefiere perder la vida en un minuto que esperar el cambio de semáforo, para lo cual solo se toma un minuto de sus vidas. Es un llamado para todos ellos que aprendan a valorar la vida y que el cambio empieza por uno mismo, haciéndose respetar y obedeciendo las reglas.